¡Ah! ¿Por qué la tele no funciona? ¡Presioné todos los botones! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no funciona? ¡Ay! No lo entiendo. ¡Lo estoy presionando! ¡Ah! Solo quería ver la televisión y relajarme. ¡Ah! ¿Ahora qué hago? ¡Oh! Mi estómago. ¡Cielos! ¡Muero de hambre! ¡Ah! Veamos si Mario cocinó algo. ¡Tal vez se pueda encenderla! Bien, voy a probar esta galleta. Nunca las había probado. Y ya llevan aquí un tiempo y su fecha de caducidad es en enero, así que sé que es algo fresco. Bien, déjame ver. Eso no sabe a galletas. ¡Mario! ¡Mario! ¡Oh! ¡Galletas! Ok. Lamento eso, Mario. Es que moría de hambre, pero me preguntaba si podrías ayudarme. Está bien. ¿Qué quieres? Bueno, no sé por qué no funciona el control remoto y por eso no puedo ver la tele, así que me preguntaba si, ya que también tengo hambre, ¿podrías hacer un programa de cocina y hacerme un rico almuerzo? ¡Sean todos bienvenidos! Soy el Chef Mario y bienvenidos a Cocinando con el Chef Mario. En el episodio de hoy cocinaremos lo que Bowser nos pida, porque hoy es su día de suerte. Debo cocinar su almuerzo, así que, Bowser, ¿qué quieres comer? Haré lo que tú digas. Bueno. Bowser, no es tan difícil. Bueno, quiero algo de comer. Bueno, supongo que es hora de preparar comida, lo que tú digas. ¡Sí! ¡Es el mejor programa del mundo! Bien, tomaré lo primero que encuentre aquí dentro. Haré lo primero que se me ocurra. ¡Taquitos! ¡Perfecto! Haré algo con esto. ¡Muy bien, Bowser! ¡Ya tengo tu comida! ¡Y eso es taquitos! ¡Uy, cielos! ¡Eso es delicioso! Sí, así es, Bowser. Pero le agregaré un toque especial y delicioso. ¿Quieres saber lo que es? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por favor, dime! Bien. Estaré haciendo un taquito volcán. ¡Oh! ¿Volcán? Espera, los volcanes son peligrosos. No quiero quemar toda la casa. Bowser, solo es pollo y queso. Oh. Bueno, eso es seguro. Me agrada. Sí, ah... Déjame tomarlos. Muy bien, aquí tengo la bolsa de taquitos. Y para poder hacer este volcán necesito cuatro taquitos que... Ahora que lo pienso, solo nos quedan cuatro. Así que... Ah... ¡Perfecto! Bien, déjame buscar un plato. ¡Oh, cielos! ¡El plato es lo que más amo de la comida! ¿Qué? Bueno... ¿Qué fue eso? ¡Ay, cielos, cielos! ¡El plato está haciendo mucho ruido! ¡Ah! ¡Me duelen los oídos! Ahora por eso les pondré cuatro estrellas a tu programa. Vamos a poner los taquitos. Muy bien, terminé la montaña de taquitos. Y parece que solo necesitaba tres porque creo que uno más la derribaría. Así que... Este no lo necesitamos. Irás de vuelta a la caja adentro. ¡Lo pondré en el microondas! Debo tener mucho cuidado. Ok, ok. Puedes hacerlo, Mario. Tú puedes. Puede que tal vez la puerta derribe los taquitos. Así que ten cuidado. No dejes que pase. Vamos. ¡Lo hice! ¡Oh, Dios! ¡Un minuto! ¡Lo hice! ¡Ay, cielos! ¡Siguen de pie! Ya lo intenté hacer muchas veces y nunca lo lograba. Pero esta vez sí lo hice. ¡Ay, Dios! Ahora solo debemos esperar un minuto. ¡Bien! La comida está lista. Muy bien y... Ah, supongo que se cayeron. Ah, está bien. Déjame tomarlos y los acomodaré en un segundo. Muy bien, Bowser. Aquí está tu montaña de taquitos. Bueno, no es cierto. Debo acomodarlos de nuevo. Pero, ¿qué te parece? Macarrones con queso. ¿Qué? Ah, no. No le pondré macarrones con queso, pero... Dame un segundo. Ahora esto. Esto es a lo que llamo un volcán. Es una obra de arte. Bien, Bowser. Ya puedes comer tu volcán de taquitos. Tal vez puedas comenzar comiendo desde la punta. Le das un buen mordisco y... No sé cómo harás con lo demás, pero... Espero que lo disfrutes. Cómelo como tú quieras. Gracias, Mario. Delicioso. Sí, sí, por nada. Como sea, Bowser, ¿por qué querías que cocine eso? No, es porque el control de la tele no funciona, así que no podía encenderla. ¿No funciona? Bowser, ¿sabes que puedes presionar el botón de la tele para encenderla, cierto? No necesitas el control. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay un botón? Ahora solo esperamos un minuto. No, 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 no.